De repente en el metro, la mujer no puede contener la risa, ahora mira la inesperada reacción en el vagón. No hay nada más contagioso que una risa. Seguramente sabes lo que quiero decir. Uno ve algo divertido y empieza a reír, en poco tiempo el amigo del lado también empieza a mover la boca. Y de repente toda la gente alrededor se está riendo sin realmente saber por qué. Y eso es lo que es tan bueno con las risas y las sonrisas. Y es aún mejor cuando uno se ríe junto con los demás. El vídeo de aquí abajo ha sido visto casi 7 millones de veces en YouTube y muestra justamente el poder de la risa. Esto ocurrió un día aburrido en noviembre. En un vagón del metro en Berlín una mujer está mirando algo en el móvil. Parece ser algo divertido, porque de la nada se empieza a reír. Ella lucha y lucha para no reírse muy fuerte pero no puede. Después de mucha luz se suelta la carcánora. Y después ni puede dejar de reír. Pero eso no es todo. Porque como ya te imaginaras los pasajeros tampoco se pueden contener. Todos se ríen uno tras uno se ponen a reír. Hasta las personas que al principio parecían estar muy escépticas no paran de reír. Es tan maravilloso ver esto, y es claro que una sonrisa es lo que la gente necesita. Aunque el vídeo puede parecer un poco lento al principio les recomiendo ver hasta el final. Porque entre más miles más difícil va a ser que tú no te rías. Una buena risa puede ser lo que uno necesita para alegrar un día gris. Ahora me parece que todos juntos debemos ayudar a compartir este alegre vídeo. Para que la risa se siga difundiendo. Gracias por visitar mi canal. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.